Prefiero hacerlo un poquito más dinámico aquí, enfrente, en vez de en la silla. Es un gran honor presentarles el documento de posición que elaboramos, todo el equipo de la CEPAL, en esta oportunidad. Ya se ha anunciado bastante lo que es el título y los temas principales. Y lo que quisiera reiterarles es que es una invitación. Es una invitación a repensar, reimaginar, transformar los modelos de desarrollo. El tema de repensar, reimaginar no es casual. Hubo un momento de gran repensamiento después de la crisis financiera del 2008-2009. Y por supuesto que un gran momento y más que momento, periodo largo, después del choque pandémico y de la cascada de crisis reciente, donde se han redefinido toda una gran cantidad de temas y está el mundo buscando soluciones a temas inéditos y a grandes cambios. Y como dije también, este no es un documento más. Hemos trabajado en ese esfuerzo de reimaginación, de repensamiento y también de apuntar direcciones para que pueda ser un documento que sirva con una combinación muy pragmática. Como van a ver, vamos a enfatizar mucho el tema de no solo de los que, los como, como anuncié en mis palabras, construir un futuro mejor. La estructura de la presentación, básicamente, es la misma del documento. Un primer capítulo sobre globalización y las redefiniciones y los cambios. Un segundo capítulo en que vamos a redefinir las tres trampas del desarrollo y el origen de estas 11 transformaciones que estamos proponiendo o áreas de transformación. Luego, algo muy importante, que es el tema de los cómos. Vamos a presentar un pequeño marco conceptual de cómo gestionar las transformaciones, cómo pensar, cómo acercarse, de cierta manera sistemática, a responder la pregunta de los cómos. Y como ven, no es casualidad, que los siguientes cuatro capítulos son todos preguntas como, cómo lograr un crecimiento más alto, sostenido, inclusivo y sostenible, que es el que tiene que ver con la trampa de baja capacidad para crecer, cómo reducir la desigualdad y promover la inclusión y la movilidad social, cómo promover la sostenibilidad y enfrentar el cambio climático, y luego cómo financiar financiamiento para eso y todas las necesidades del desarrollo. Esa es la lógica fundamental. Y globalización, entonces. Bueno, el punto y lo que argumenta el capítulo es que el mundo está en transición hacia un nuevo escenario. Es una situación muy fluida, no sabemos, hay varios escenarios posibles, pero ciertamente estamos en un momento en que ha cambiado en últimos años bastante la geoeconomía, y por geoeconomía queremos decir el peso relativo de diferentes países, la estructura económica del mundo es muy diferente, y al tener diferente peso, por supuesto, hay diferente peso geopolítico. ¿Cuál era el escenario anterior? Y todo esto es un resumen muy apretado de lo que está explicado en más detalle en el capítulo. Bueno, antes se daba prioridad casi absoluta al mercado y a la eficiencia. Se celebraba la interdependencia. ¿Qué quiere decir darle prioridad a la eficiencia? Bueno, recuerden ustedes cómo se celebraba aquello de que un producto, una pantalla plana de televisión, un lápiz, cualquier cosa era producida en cinco países o en doce países. Se celebraba la fragmentación de la producción en el buen sentido de que al fragmentarse esa producción quería decir que cada componente, parte y pieza de algún artefacto o de un automóvil, de una línea blanca estaba producido en el lugar donde era más barato, y que por tanto el producto final era lo más barato posible con enorme beneficio para todos los consumidores. Entonces, eso es el tema de darle prioridad absoluta al mercado, a la eficiencia, de celebrar la interdependencia. Entonces, había esa reducción de costos que era lo que guiaba la localización de las cadenas de producción y las fábricas eran donde había los costos más bajos, claro, con la mano de obra y las condiciones logísticas para producir esos productos. Y en términos de la gobernanza, bueno, se aspiraba, se creó la Organización Mundial de Comercio, se convirtió el GATT en Organización Mundial de Comercio y se trabajaba, los países colaboraban en cada vez tener reglas más completas de aplicación común, ampliamente respetadas, con órganos de solución de controversias en la OMC, etc. Ese era el escenario anterior. A través de los años hemos ido cambiando y ahora estamos en un escenario muy, muy distinto. ¿Cuál es el escenario actual? Ahora, el término seguridad, que antes se aplicaba casi solo seguridad nacional a temas militares o relacionados, ahora eso domina todas las políticas. Ahora se habla de seguridad energética, seguridad alimenticia, seguridad en las cadenas de suministro. Y además, se priorizan, dada esta rivalidad y este cambio geopolítico, metas nacionales de liderazgo tecnológico e industrial. Y entonces ha surgido todo este nuevo tipo de políticas industriales, que no son solo políticas industriales, sino de mano pesada, si se quiere, que en algunos casos usan aranceles y hay una elevación del proteccionalismo y también de subsidios a manos llenas o, digamos, generosos, al menos los países que tienen el espacio fiscal para hacer ese tipo de cosas. Y se desconfía de la interdependencia. Está en inglés esta palabra de risking, reducir el riesgo. Entonces, bueno, ¿a dónde están los riesgos y cómo producir cadenas de suministro donde haya el menor riesgo posible? El near shoring, el front shoring, toda esa tendencia a la relocalización geográfica de la producción con base en estos nuevos objetivos. Y también, si estamos en transición, bueno, aquí hay dos formas de caracterizar para simplificar. Esos son dos escenarios. Un escenario más favorable, muy claro, sería que estuviéramos en transición hacia un nuevo conjunto de reglas para el comercio, para la inversión, para los temas ambientales. Entonces, siempre con este tema de seguridad, de energética, de seguridad, de suministro, etc. Eso es muy diferente a antes que se priorizaba la eficiencia. Y bueno, y es muy importante, entonces, participar. Hay una cantidad de foros. En este momento está muy adelantada, por ejemplo, para poner solo un ejemplo, una gran negociación sobre plásticos. La convención, una nueva convención de plásticos de nivel, digamos, planetario. Pero así como eso, hay infinidad de otros ejemplos. Pero el otro escenario es un escenario que estamos viendo de medidas unilaterales, de aranceles y subsidios que no son consultados, que violan los acuerdos de subsidios de la OMC o arancelarios o de tratados de libre comercio. Y entonces hay un escenario también ahí que hay que trabajar para que no se concrete o no se profundice mucho de un colapso de las reglas o de una impunidad ante estas cosas. Esto es una forma de caracterizar muy rápidamente la situación. Para enseñarles un par de gráficos, el de la izquierda, ven el comercio total de bienes y servicios como porcentaje del PIB mundial. Vean qué enorme crecimiento desde los años 80 hasta la crisis financiera. El 2008 y ahí ya viene un colapso con altos y bajos, pero donde se estabiliza. Ya no sigue creciendo. Era un crecimiento enorme. Comenzó en los años 80 de 35, 40% hasta más de 60%. Se mantiene, lo cual es buena noticia. No quiere decir que volvimos a tener un 40%, pero ya no siguió creciendo al mismo ritmo. Y si lo vemos en términos, en el gráfico a la derecha, de medidas restrictivas, la línea roja ven cómo se pasó de 3.000 medidas restrictivas en el año 2019 a 6.000 y ha seguido cada año con un número parecido de medidas restrictivas del comercio. Principales elementos, en resumen, nada más como para darles los títulos de lo que está en el capítulo. Bueno, lo que ya vimos en el gráfico, una ralentización del comercio de bienes y también de los flujos de inversión extranjera directa. Sin embargo, si nos fijamos en los flujos de comercio de servicios, eso sí, que están creciendo muy aceleradamente por la revolución digital, por todas las empresas de servicios, por la exportación e importación de servicios modernos. Entonces, ahí hay dos tendencias que dependen si uno se fija en bienes o si se fija en servicios. Una rivalidad tecnológica y geopolítica, ya hablé de eso también, con una relocalización geográfica de las cadenas de suministro. Un retorno a políticas industriales basadas en subsidios fuertes o proteccionismo. También hay un proceso de reforma de las reglas de la tributación corporativa. Alrededor de la OCDE ha habido todo un ejercicio muy importante. Ahora en el G20 se está aprobando una nueva propuesta también en términos de impuestos. Ahí están cambiando un poco las reglas. Acelerados cambios tecnológicos y, por supuesto, el cambio climático que impone costos y consecuencias económicas y sociales que, de hecho, en CEPAL hemos publicado estimaciones de cuántos puntos del PIB para diferentes países. Y eso, desafortunadamente, como vemos, ahora hay un huracán afectando a la Florida, pero en el Caribe está y, además, hay inundaciones, fenómenos por exceso de agua, fenómenos por falta de agua, sequía, etcétera, etcétera. Hay un tema de cambio climático evidente y obvio con grandes consecuencias económicas y sociales. ¿Qué implica todo esto para América Latina y el Caribe? Bueno, aquí lo que hacemos es levantar preguntas que esperamos que sean preguntas relevantes para la reflexión y la conversación. Bueno, damos algunas respuestas, pero más que todo es reflexionar cómo navegar los conflictos geopolíticos y comerciales desde una perspectiva regional. Aquí hay un debate de decir, bueno, tratamos como países de guardar equidistancia entre los diferentes bloques geopolíticos y las rivalidades. ¿Nos alineamos? Hay países que se alinean de un lado o la geografía alinea de manera natural o algunos autores han planteado un no alineamiento activo. Y otras preguntas es, bueno, ¿y eso lo hace cada país individualmente o con otros grupos de países? En fin, hay una discusión, pero es importante plantear la pregunta. Otra pregunta clave es, ¿cómo competir en la atracción de inversión extranjera directa y estimular la inversión? Y bueno, es un tema delicado porque hay formas válidas de competir, hay formas que no son tan válidas. Si hay países que compiten con base en subsidios, etc., es un problema. Y también dentro de países hay estados, dentro de países grandes, que compiten entre sí. Y ahí hay toda una discusión. ¿Cómo impulsar el desarrollo tecnológico y productivo en este mundo de rivalidades tecnológicas y entre bloques? Sobre todo, cuando hay presiones de parte de los grandes socios comerciales en materia de telecomunicaciones, en materia de redes eléctricas, en materia de sistemas digitales, de inteligencia artificial, para decir, no, no, con ese país, con esa compañía, no, vaya por aquí, hágalo con mis amigos, hágalo conmigo, etc. Ahí hay un tema, claro, hay un tema de triple, el triple reto del financiamiento relacionado con el cambio climático, cómo reparar los daños de todos estos impactos, el tema de la adaptación, el tema de la mitigación. O sea, hay una necesidad enorme, nueva, que no existía hace 10, 20 años, de inversión y de financiamiento, solo para reparar los daños del cambio climático y para mitigar el calentamiento global. Y luego, la pregunta de cómo tener posiciones más comunes como región y qué beneficios y ante cuáles foros. Esa es una pregunta que sigue siendo fundamental y, como sabemos, no estamos en un buen momento. Desafortunadamente es difícil en este momento, pero sería muy deseable para que América Latina tenga cierto peso en foros mundiales, porque cada país individualmente, aunque sea muy grande, es más difícil. Bueno, básicamente, un resumen así en 10 minutos del primer capítulo, el tipo de cosas, porque es una tradición. La CEPAL siempre ha pensado los retos del desarrollo nacional, pero con referencia a la economía mundial. El modelo centro-periferia de Raúl Previch en los años 50, que se hizo tan famoso, ya era una reflexión de un centro, una periferia, y que implicaba los términos de intercambio, la especialización comercial. Bueno, ahora es mucho más complicado como para tener un modelo tan simplificado. Tenemos estas realidades. Segundo capítulo, hablamos en extenso sobre el tema de las tres trampas y las once transformaciones. ¿Cuáles son las tres trampas? Ya las mencioné en el discurso inaugural. Se dicen muy rápido, pero son temas enormes, cada uno de estos, ¿verdad? Una trampa de baja capacidad para crecer. Ahorita les voy a mostrar un par de gráficos que son muy elocuentes. Trampa de alta desigualdad, esta muy bien conocida, pero no es casualidad que le pongamos estas tres características. Alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social. Son tres temas relacionados, pero no son lo mismo. Y desafortunadamente se refuerzan mutuamente. Vamos a hablar un momento más sobre eso. Y una trampa de baja capacidad institucional y de gobernanza poco efectiva. Esto es fundamental. Es muy difícil identificar un caso de política, digamos, de éxito en un país. Llámese en desarrollo productivo, llámese en educación, llámese en transformación digital, en salud, en lo que ustedes quieran, en política social, si no hay instituciones de excelencia fuertes detrás. Con lo que ahora vamos a ver que llamamos con capacidades top técnicas, operativas, políticas y prospectivas. Entonces, ahí estamos profundizando mucho el tema de fortalecer las capacidades institucionales para salir, digamos, de esa trampa. Aquí está uno de los gráficos que hemos venido mostrando. De hecho, no es la primera vez que los mostramos. Pero ahí tienen más de 70 años de crecimiento. Década por década, desde los años 50. Las líneas anaranjadas, ahí son el promedio móvil, el crecimiento promedio de la región en esas décadas. Entonces, vean cómo en la década de los 50, el crecimiento promedio fue 4.9. De los 60, 5.7. De los 70, 5.9. Casi 6. Viene la famosa década perdida de los 80, baja el crecimiento a 2.0%. En promedio, por la década del periodo de la crisis de la deuda. Viene el periodo del consenso de Washington, la apertura, el cambio en las políticas de desarrollo. Promedio en 90, 99, 2.8. 2000, 2009, 3. Ahí ven la caída con el shock de la crisis financiera, pero la recuperación rápida. Del 2010 al 2019, 1.9. Del 2015 al 24, 0.9. Y esto no es porque está ahí el shock pandémico del menos 6.9, porque hubo un rebote, como ven ahí, de 7. O sea, eso se neutraliza. Realmente hay una década, por eso hemos venido hablando, una segunda década perdida. Y además, si vemos esa línea hacia adelante y con las perspectivas de lo que ya sabemos, o por lo menos se proyecta que van a ser los crecimientos en el 2025 o 26, estamos empezando ya a caminar por una tercera década perdida. Aquí es cómo evitar una tercera década perdida. En términos de crecimiento, yo sé que hay una discusión, ¿verdad?, de que no todo se mide por el PIB, ¿verdad? Y que si uno ve otras dimensiones, esa década, incluso de los 80, no fue tan perdida. Hubo cosas que sí pasaron bien, etc. Pero en términos de crecimiento, que dice bastante, porque el tema aquí, y eso es el punto clave, es que países que tengan tasas de crecimiento de 1, 1.5, 2.0, no un año, no dos, no tres, por 10 años, es muy difícil bajar pobreza, es muy difícil reducir informalidad, es muy difícil crear empleos de calidad, ¿verdad? Y también tener los ingresos tributarios para financiar transferencias sociales, etc. Entonces, hay un problema, y aquí, muy rápidamente, mismos años, 75 años, con un poquito otra metodología, que es la tasa de crecimiento tendencial, 30 años, 30 años, 15 años. Primeros 30 años, 5.5 por ciento de crecimiento, segundos 30, 2.7 la mitad, los últimos 15 años, 1.6. ¿Cuál es el punto? Bueno, el punto es que hay un problema estructural de baja capacidad para crecer, que es lo que estamos diciendo y señalando en esta trampa. No es un tema coyuntural del año pasado o de los últimos cinco años, es algo más profundo. Importante conversar sobre cuáles son las causas de esa situación. Ahí señalamos tres básicas, esto es una discusión amplia entre economistas, pero simplificando, el bajo crecimiento de la productividad y la baja diversificación productiva. Hay un problema endémico, serio, de América Latina, de una productividad prácticamente plana. La baja inversión, que está por supuesto relacionado con el tema de la productividad, pero somos la región del mundo con las tasas de inversión más bajas, comparadas incluso con África, ni se diga con Asia. Estamos en tasas de inversión de alrededor de 20 por ciento y otras regiones están entre 30, bueno, algunas llegan a 40, que es demasiado, ahí hay otro problema, pero el hecho es que tenemos tasas de inversión bajas y tenemos una falta de talento humano con las competencias, digamos, y la capacitación requerida. Uno de los datos que tenemos es que en el 2023 la productividad laboral promedio en dólares constantes era 4 por ciento inferior a la del 80. Ya dije lo de las tasas más bajas de inversión, los años de escolaridad han venido aumentando, pero la calidad del aprendizaje no. Estamos saliendo muy mal en los test de PISA, por ejemplo, de secundaria. Y luego esto todo se relaciona con la tasa de empleo. Del 2011 al 2019 se registró la tasa anual promedio de creación de empleo más baja de los últimos 70 años. Por eso es que el crecimiento importa, importa bastante, porque una tasa de crecimiento promedio baja significa un mercado laboral poco dinámico. Es muy diferente un país que crezca a 3, 4 o 5 por ciento que uno que crezca a uno de manera sostenida. Aquí hay un dato, un gráfico de productividad. Ustedes ven allí como la productividad, América Latina es la línea azul de arriba y la anaranjada es el mundo. Bueno, tuvimos un crecimiento de la productividad interesante, pongámoslo así, del 52 al 80. Pero después del 80, con la crisis, bueno, con una serie de cosas, pero desde entonces la línea de productividad ha sido mucho más plana. Y hay un punto de inflexión alrededor del 2016 cuando por primera vez, por lo menos desde que están esas estadísticas, la productividad promedio de América Latina crece menos que la productividad mundial. O sea, estamos por debajo del aumento de la productividad mundial. Esto es la otra trampa, la trampa de alta desigualdad, que se puede ilustrar y tenemos muchas formas y muchos números, pero un número es el índice de Gini, que es un índice que mide desigualdad. Vean cómo la línea azul, que es América Latina, tiene índices de Gini que significan que tenemos mayor desigualdad que las otras regiones del mundo que están ahí. Europa, Asia Oriental, países industrializados, etc. Una mejora ciertamente desde el 2000, sobre todo en esa década de oro de 2003 al 2013, donde hubo alto crecimiento y demás, se reduce, buena noticia, pero seguimos siendo a la altura del 2020 y actualmente la región con el índice de Gini más, digamos, más elevado. Un esfuerzo que hacemos en el documento, y hemos estado reflexionando mucho sobre el tema, es cómo reflexionar en esta invitación a repensar, cómo pensar de nuevo sobre el tema de la desigualdad, de la baja movilidad y la de ubicación social. Hay barcos, hay trenes de literatura, contenedores de literatura sobre esto, incluyendo a la misma Cepal. Pero, bueno, entonces, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que no movemos las agujas de la desigualdad? Entonces, en un esfuerzo de sintetizar lo que sabemos, hemos identificado estos seis o siete, en realidad, factores, que no quiere decir que esto explique el 100% de la desigualdad. Para decirlo más como recurso retórico, digamos que explica el 70% o el 80%, no es un número preciso, pero ciertamente sabemos que en estos siete factores se está recogiendo un gran porcentaje de lo que explica la desigualdad. ¿Cuáles son esos factores? Volvemos, el bajo crecimiento, el bajo dinamismo del mercado de trabajo y esa heterogeneidad productiva ¿Qué quiere decir la heterogeneidad productiva? Que los niveles de productividad son diferentes entre sectores. Hay unos pocos sectores en los países de alta productividad y una gran cantidad de sectores de muy baja productividad. También entre tamaños de empresas, hay océanos, por decirlo así, de microempresas, de autoempleo, de empresas muy pequeñas de baja productividad y mucho menos el número de empresas grandes o empresas medianas. Entonces, hay un problema de estructura industrial o estructura productiva y hay también diferencias en materia territorial, con concentraciones de alta productividad en las ciudades y con grandes áreas rurales de mucho más baja productividad. Entonces, mucho de la desigualdad está anclada, está arraigada en esa estructura, con lo cual quiere decir que parte de la solución no pasa solo por políticas sociales o que las políticas sociales para poder compensar esa desigualdad arraigada en lo productivo estarían carísimas, sino que habría que cambiar la estructura productiva. Bueno, sistemas fiscales regresivos es un segundo elemento. Desafortunadamente, la mayoría de países tienen impuestos indirectos, IVAs, etcétera, que los paga todo el mundo por igual, desde las personas más pobres hasta las más ricas y entonces son muy regresivos. Y entonces está la discusión de cómo tener impuestos de renta a la propiedad, a la riqueza, a las herencias, etcétera, ¿no?, que podrían hacer los sistemas más progresivos. Políticas sociales y de protección social débiles, que no logran reducir la desigualdad arraigada en lo productivo, cosa que no es fácil. Sistemas educativos con serias debilidades, no nos vamos a detener en esto, pero sabemos y ahí hay en el documento una serie de explicaciones sobre el tema de la calidad del aprendizaje y demás. Pero vean que aquí vuelvo al tema de la baja movilidad, porque si hay dos escaleras, dos aceleradores de la movilidad social, uno, es un mercado de trabajo dinámico y dos, es un sistema educativo y de formación vocacional que funcione bien, que cree el talento y que mejore, ¿no? Y esas dos escaleras se han deteriorado o en algunos países nunca, digamos, han existido suficientemente fuertes. Entonces, por eso es que el tema de la movilidad social también es importante aquí. El tema de la desigualdad de género, que es estructural, seguimos teniendo una diferencia promedio en la región de 20 puntos entre la tasa de participación en el mercado laboral de las mujeres y los hombres y también, en parte, porque hay sistemas de cuidado insuficientes, altas desigualdades y segregación espacial. Aquí hemos incluido un tema que no es nuevo, pero sí es nuevo como parte de pensar sobre la desigualdad. Caracterizamos a las ciudades y recordemos que somos la región más urbanizada del mundo. Más del 80% de la población de América Latina y del Caribe vive en ciudades y, sin embargo, las ciudades son fábricas de desigualdad. Así lo ponemos. Por toda una serie de temas sobre el uso del espacio, de segregación en zonas de vida, de calidad, los servicios públicos que hay en las diferentes regiones. Y, finalmente, el tema bien conocido, pero muy importante, de la discriminación y las violaciones de derechos humanos que sufren ciertos grupos de población. Esto es en cuanto a diagnóstico y lo que, básicamente, ahora, pero para ir adelantando, lo recomendamos, entonces, es que no basta trabajar con uno o dos de estos factores. Si los países quieren mover las agujas de la desigualdad y de la movilidad social, hay que trabajar de manera integrada en todas estas cosas. Bueno, es porque es algo muy difícil que no hemos logrado reducir desigualdad suficiente. Y habría que, digamos, hacer esa innovación. La trampa de bajas capacidades institucionales o debilidad, bueno, esto, evidentemente, limita la capacidad de los gobiernos para implementar políticas públicas efectivas. Ya lo dije, se requieren instituciones sólidas para gestionar las transformaciones, pero, además, se requieren políticas de Estado. Porque muchas de estas, pensemos en educación, pensemos en salud, pensemos en desarrollo productivo, ninguno de estos temas se va a mover en un solo gobierno. Bueno, la experiencia de los países asiáticos, aún los que se aceleraron mucho, tomaron 20, 30 años cambiar, bueno, esos son muchos gobiernos, dependiendo de cuánto se dure. Y por eso que el tema de la calidad institucional y la continuidad y el efecto acumulativo de las políticas es importante. Y la gobernanza poco efectiva, bueno, tema enorme, pero aquí lo clave es qué capacidad se tiene, digamos, no digamos del gobierno, qué capacidad tiene una sociedad de darse dirección, incluyendo a través de elegir gobiernos, pero digamos, qué capacidad tiene una sociedad de darse dirección y de mantener un rumbo, en vez de tener un rumbo zigzagueante. Y eso implica la participación del sector privado, sociedad civil, ciudadanía, etcétera, y la rendición de cuentas por parte de los gobernantes. En términos de capacidades institucionales, incluimos referencia a dos índices que son casi los únicos que existen de capacidades estatales, uno de Hanson y Sigman, y ustedes ven allí los países incluidos, todos los que están arriba con líneas punteadas son países desarrollados, que salen con niveles del índice mucho más altos que todos los de los países latinoamericanos que están incluidos en el gráfico, para no entrar en detalles, y vean Haití, por ejemplo, desgraciadamente, ¿verdad?, a dónde salen. Entonces, hay evidencia, hay índices, hay algunas mediciones, esa es una, y la otra es unos indicadores mundiales de gobernanza al Banco Mundial, que tiene seis dimensiones, voz y reivindicción de cuentas, estabilidad política, y ausencia de violencia y terrorismo, efectividad de gobierno, o calidad regulatoria, y ustedes pueden ver ahí cómo en realidad los países de la OCDE, todos los países de la OCDE, de altos ingresos, se sitúan por encima del percentil 85, mientras que todos los países latinoamericanos, que son las líneas verdes, diferentes años, se concentran alrededor del percentil 60. O sea, es otra metodología, con otras mediciones, pero que también confirma que tenemos brechas de calidad institucional muy importantes, y visto a través del tiempo, con excepción del indicador de estabilidad política, los resultados del 17 fueron inferiores al del 12, y en el 2022 aún más bajo. O sea, que no solo tenemos brechas, sino que estamos en la dirección incorrecta, estamos divergiendo en vez de converger en estos signos. Bueno, hablamos de tres trampas, y estos son algunos pantallazos, literalmente, de evidencia sobre las tres trampas. Otra manera más granular, más detallada, de hacer el diagnóstico, como quien se cambia de anteojos, ahora sí, bueno, pongamos unos anteojos tal vez más fuertes, unos binóculos, y vemos más en detalle, es lo que llamamos el decálogo, 10 brechas estructurales. Claro, aquí el riesgo de hacer una lista de brechas de 10, o del número que sea, es que hay dos críticas fáciles, una crítica fácil es decir, le faltó la 11, 12 y 13, no están, no las veo, y la otra crítica fácil es decir, ah, no, pero si esas son las prioridades de la CEPAL, no, pero si usted, ya más de tres cosas, no, ya entonces no hay prioridades. Pero yo reto a que alguien saque alguno de estos temas que le parezca que no es importante, que no es un reto para América Latina, que no es un reto para Perú, que no es un reto para Costa Rica, que no es un reto para cualquier país. Entonces, ¿qué hay en ese decálogo? Lo primero, la trampa a la que ya hablé, la baja capacidad de crecer. Primero, y hacia la derecha, todos son todos los temas sociales, la alta desigualdad, la baja movilidad, las importantes brechas de protección social, es decir, cobertura de pensiones, insuficiencia de pensiones, los sistemas educativos y de formación profesional débiles, la alta desigualdad de género. Todo eso es un conjunto de temas sociales. Luego, llegamos al desarrollo ambientalmente no sostenible, al cambio, un tema enorme, que le dedicamos un capítulo en el reporte. La brecha digital, perdón, los flujos migratorios intradicionales crecientes, sabemos cómo ha venido aumentando los flujos, las nacionalidades, los países de tráfico, en fin, todo el tema migratorio se ha agravado de muchas formas. La insuficiente integración económica regional, el tema clásico en la CEPAL, y seguimos, hay una gran diferencia ahí entre Centroamérica y Sudamérica, es un tema, quisiera profundizar en eso, pero es un tema importantísimo. Y todo esto, de alguna manera, converge en el tema de espacios fiscales limitados, el tema del financiamiento, que es lo que tenemos en el último capítulo del reporte. Y el tema transversal, que es el de la tercera trampa, es la gobernanza compleja y las bajas capacidades institucionales. Entonces, esta es una manera de mirar las brechas. Ahora, si uno suma estas 10 brechas que están alrededor con el tema de las bajas capacidades institucionales, cae en este gráfico que el otro estaba en modo diagnóstico. Este es en modo prescriptivo. Estas son las 11 transformaciones indispensables. Eso es lo que está en el título del reporte. Transformaciones indispensables. Esto es lo que proponemos como áreas, que es realmente indispensable que los países trabajen, que tenemos que profundizar en el diagnóstico de estas cosas. Y no solo, esto es, digamos, una lista, una sugerencia de qué. Qué es lo que tenemos que conversar. Qué es lo que tenemos que discutir. De lo más interesante, la relación. Estos no son compartimentos estancos. Pero también es la pregunta de los cómos. ¿Cómo ampliamos la protección social? ¿Cómo avanzamos hacia un crecimiento más rápido, sostenido, inclusivo y sostenible? ¿Cómo tenemos una migración segura, ordenada y regular? ¿Cómo seguimos impulsando el ambiente y la sostenibilidad, etcétera? Y eso es lo que escogimos en el reporte. Cuatro de esos temas. No los 11, porque entonces sería algo más pesado de lo que leer que las casi recientas páginas que les estamos presentando. Pero escogimos cuatro grandes temas aquí. Estos. De las 11 transformaciones, cuatro grandes transformaciones. La gran transformación productiva, la reducción de desigualdad, la del crecimiento más verde y sostenible y la movilización de recursos para el desarrollo. Bueno, como transición, el tema de los cómos. Dije que habíamos planteado un cierto marco conceptual, aunque el marco conceptual suena como un poco arrogante y pesado y difícil, pero simplemente es una manera de ver, una mirada, en donde aterrizamos la respuesta a los cómos en cuatro temas. Lo aterrizamos en la gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? ¿Cómo se mejora? En las capacidades institucionales, ¿en qué consisten? ¿Cómo se mejoran? En el diálogo social, porque es importantísimo. Parte de la capacidad de gobernar es que cada ministerio, por supuesto el ejecutivo en general, pero en su área de competencia tenga los espacios de diálogo con los grupos de interés para que pueda avanzar en las transformaciones. Y por supuesto el tema de la economía política, que es muy clásico, que es cómo hacer que las coaliciones a favor del cambio sean mayores que las resistencias al cambio, porque resistencias al cambio pues siempre tenemos. Y en algunos casos demasiadas y son las que dominan y entonces es un problema. Muy simplemente, esta es, digamos, la forma en que quisiéramos aterrizar la invitación a pensar sobre los cómos. Hacemos una distinción, no me voy a atener en eso, pero entre gobernanza y gobernabilidad. La gobernanza definida como la capacidad de definir una dirección, una orientación, un norte y sobre todo, no definirla, porque cualquiera define en un papel, no, la capacidad de mover a la sociedad en esa dirección, y ojalá que sea una dirección positiva, porque también hay unas capacidades de mover a las sociedades en direcciones negativas, que también eso habría que discutirlo. Y la gobernabilidad, capacidad de asegurar el cumplimiento de la ley, el Estado de Derecho, mantener estabilidad y sobre todo la legitimidad de las instituciones. Como sabemos, hay encuestas de latino barómetro y otras y demás, donde en muchos países, desafortunadamente, las instituciones están perdiendo legitimidad. Cada vez hay más ciudadanos que piensan que no confían en institución X, Y o Z, o en general en el sistema democrático. Y esto para el cambio transformacional. Capacidades, aquí es donde al hacer la pregunta de qué tipo de capacidades de las instituciones, hablamos de estas capacidades top, técnicas, operativas, políticas y prospectivas. Estos son solo ejemplos. Tenemos para cada tema un cuadrito donde aterriza un poco el tipo de capacidades. En general, las técnicas son sistemas de información para la implementación de políticas, tener una cultura de evaluación de impactos, de evaluación de las políticas, las operativas, herramientas modernas de gestión pública, mecanismos de ejecución transparente y honesta de los recursos. Políticas, es eso, la capacidad de una institución de ocupar el espacio político, de tener diálogo social, de coordinar público-privado pero también público-público y público con otros sectores y el desarrollo de liderazgos y las prospectivas en las que estamos haciendo mucha énfasis es la capacidad de monitorear tendencias, de ver venir las realidades que se van a venir y que nos van a afectar y lo cual lleva a la capacidad de tener respuestas ágilas y efectivas ante eventos inesperados. Eso se entiende muy bien ahora frente a los desastres naturales, la capacidad de tener una capacidad de respuesta, un plan contingente, o sea, que no esperar a que ya pegue el huracán o se haga el derrumbe o la inundación, pero bueno, es que lo mismo es importante en una cantidad de otros campos. El tema de los tipos de diálogo social. Yo trabajé 14 años en la OIT y estoy muy familiarizado con el diálogo social tripartito, que la OIT lo tiene muy bien marcado, hay convenciones, la mayoría de los países de América Latina, si no todos, han suscrito las convenciones que se comprometen y tienen cómo tener un consejo superior de trabajo, hay diferentes nombres para negociar condiciones laborales, salarios, etc. Eso está muy institucionalizado y es muy bien conocido. Pero, ¿cuáles son los espacios de diálogo social para el desarrollo productivo? ¿O cuáles son y cómo deben organizarse los espacios para las reformas fiscales? Eso es lo más difícil, ¿no? La discusión sobre impuestos. ¿O cómo tener diálogos sociales para el desarrollo territorial? Bueno, hay diálogo social para la paz también, etc. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? O la innovación. Bueno, lo que estamos sugiriendo es que, y lo que estamos planeando en CEPAL, es tener un plan de investigación más sistemático sobre estas cuatro cosas. Gobernanza, espacios de diálogo social, capacidad de stop de las instituciones y el tema de la economía política. Es decir, es importante los estudios, los datos, los gráficos, pero al final los mejores documentos, las mejores intenciones se empantanan, se embarrialan en estas realidades y entonces tenemos que pensar sistemáticamente en estos cómos, en cómo avanzar y para esto se requiere, esto es un objeto en sí mismo de diálogo y de investigación. Bien, entonces eso es básicamente el tema de, este es el marquito conceptual, como dije, y los siguientes cuatro capítulos tratan de aplicar este marco conceptual para responder a la pregunta de cómo gestionar la transformación respectiva. Es un primer intento, de una vez hago la advertencia, por ejemplo, el tema de la economía política no está ahí, todavía desarrollado, y además eso es algo que es difícil en general, eso ya es algo que toca en cada país, en cada contexto, pero sí hacemos un esfuerzo en materia sobre todo de las capacidades top de las instituciones. Y ahora sí, entonces, y aquí voy a ser más breve, cómo lograr un crecimiento más alto, sostenido, inclusivo y sostenible, es decir, cómo salir de la trampa de bajo crecimiento. Aquí proponemos que algo clave, hay muchas cosas que tienen que estar aquí bien, el clima, lo que los economistas llaman lo fundamental, un clima de inversión, un Estado de Derecho, una serie de cosas. Pero además, hay una nueva visión de políticas de desarrollo productivo, las ha venido aplicando Europa, las ha venido aplicando Estados Unidos incluso, las ha venido aplicando varios países de América Latina. ¿Cuáles son los elementos? Y simplificando, voy a hacer un esfuerzo de síntesis aquí. Primero, definir un amplio rango de sectores impulsores, no solo la industria. Ustedes recuerdan que los clásicos del desarrollo, para quien estudiara un poco eso, la misma Cepal en los años 50, 60, 70, incluso más adelante, era una apuesta a la industrialización. ¿Por qué? Bueno, porque se pensaba que la industria, y era cierto, en ese momento, era la única que tenía economías de escala, que tenía comercio internacional fuerte, que tenía efectos de derrame de conocimientos, enlaces hacia adelante y hacia atrás. Había una teoría, pero no solo teoría, mediciones que decían, si la industria es la única, los servicios y la gente cuando pensaba en servicios pensaba en masajes, cortes de pelo, otras cosas, que entonces no tenía esas características, ni tenía economías de escala, o que la agricultura. Bueno, ahora, con Industria 4.0, la revolución tecnológica ha cambiado todo. Industria 4.0 son los servicios modernos, Industria 4.0 es la agricultura moderna, con agricultura de precisión, con drones, con todo este tipo de cosas. Entonces, por eso, lo que estamos diciendo en Cepal, y bueno, esta nueva visión, que no es solo de Cepal, pero que estamos recogiendo de una literatura que tiene por lo menos 15 años o más, pero poniéndola junta, es que hay que tener banda ancha. La recomendación para los países es, mire, es importante hacer apuestas sectoriales, apostarle a ciertos sectores, pero esos sectores no tienen por qué ser solo la industria, industriales. Hay sectores de servicios, mi país, Costa Rica, la primera exportación de Costa Rica son servicios empresariales modernos, más de 6 mil millones, más del 25% de las exportaciones. Segundo sector de exportación, dispositivos médicos. Uruguay está creciendo aceleradamente la exportación, aquí está el señor viceministro de Uruguay, ¿verdad? que no me voy a dejar mentir en ese sentido y está creciendo mucho en servicios modernos también, etcétera. Entonces, ahí hay una fuente de creación de empleo. Bueno, eso es un punto. Entiende estas políticas como esfuerzos colaborativos multiactor, multinivel, el tema de la gobernanza. Y esta es una diferencia con las políticas industriales tal como las está haciendo Estados Unidos. No es eso lo que estamos recomendando. Para ponerlo de manera muy simple, ese tipo de política industrial que está haciendo Estados Unidos y algunos otros países en Europa, etcétera, China también en su momento, es poniendo subsidios por delante. Pasa una legislación, 200 billones de dólares, distribuyo, bueno, uno pone 200 billones de dólares, ¿verdad? Es decir, o cualquier cantidad, pues va a mover las agujas. Hay incentivos, la gente responde a incentivos. El tema es si usted tiene los 200 billones de dólares para invertir, ¿verdad? En eso. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es lo que hay que poner la gobernanza por delante. ¿Y qué es la gobernanza? La colaboración entre los actores. Sector privado, público, sector académico. Y por eso, tercer punto, bueno, combinar lo horizontal con lo vertical. Es decir, no ser tímido en escoger sectores, tener sectores y trabajar en esos sectores. El Caribe ha trabajado en la industria del turismo. Otros países también. O sea, la única forma de desarrollarse en turismo es cómo tener una política concentrada con los actores, planificada a largo plazo y hacer las inversiones necesarias. Lo mismo para cualquier otro sector. Llámese servicios modernos, software, minería. Cualquier sector requiere políticas sectoriales. Y nos gusta mucho, o no porque nos guste, simplemente porque hay mucha evidencia internacional de que las iniciativas clúster, el enfoque de clúster es un método muy efectivo para hacer esto. También, otra característica, un balancear entre políticas de arriba para abajo con las de abajo hacia arriba. Es decir, construir desde los territorios. Tenemos una tradición en América Latina y el Caribe en general de políticas muy centralizadas. Como alguien dijo en algún seminario, es que eso nos vino enlatado de la capital. Bueno, hay que olvidarse un poco de esas políticas enlatadas, construirlas más espontáneamente en el diálogo y la cooperación entre actores, que es el tema de la gobernanza experimentalista, que no es hacer experimentos. Es tener un método flexible de ir definiendo las políticas, etc. Y el tema de la internacionalización, que es muy importante que haya un criterio tanto para poder penetrar mercados internacionales como para poder competir con las importaciones competitivas en un ambiente más abierto. Cada uno de estos temas se desarrolla más en el documento y es un tema grande e importante. Tenemos también un tema de definición y ámbito de las políticas. por eso es que esto no es fácil, pero bueno, este gráfico que por razones obvias llamamos la casita o el templo, tiene la definición de lo que son políticas de desarrollo productivo que apuntan a la sofisticación tecnológica, la diversificación y el cambio estructural virtuoso y se relacionan con temas como ciencia y tecnología, extensionismo tecnológico, transformación digital, los ecosistemas de emprendimiento, el cierre de brechas de talento humano, el financiamiento, etc. Entonces, bueno, aquí podría detenerme, pero muy consciente del tiempo voy a seguir, pero digamos, hay una definición del ámbito de estas políticas y por lo tanto las exigencias de coordinación y de gobernanza que tienen las políticas. Porque si tenemos una institución encargada de la transformación digital, otra del extensionismo tecnológico, supongamos que el país tiene otra de ciencia y tecnología y otro que ve normas, bueno, y no se hablan, hay unas fallas de coordinación y así no se puede avanzar. Ese es un poco el mensaje. Y con esto concluimos este tema para este apretado resumen. La idea aquí, el mensaje es de que es importante no tener timidez en seleccionar sectores y trabajar con esos sectores. Este es un ejemplo de un portafolio de sectores impulsores para la gran transformación productiva con la advertencia de que no es que digamos que todos los países, no es como dicen en inglés, one size fits all, no, no es eso, es una lista ilustrativa, cada país tiene que definir qué sectores le conviene y no solo cada país, cada territorio o cada provincia o cada departamento. Lo importante es que se tenga una visión. Entonces, claro, lo que está ahí en verde es el gran impulso para la sostenibilidad, transición energética, electromovilidad, economía circular, bioeconomía, agricultura para la seguridad alimentaria. En el capítulo, en uno de los capítulos tenemos una sección sobre cada una de estas cosas, pero, bueno, yo he recibido a muchos ministros y autoridades y cuando presentamos este gráfico inmediatamente se relacionan porque los países están haciendo estas cosas. La cosa es cómo lo están haciendo, cómo se puede mejorar. Servicios, ya hablé de exportación de servicios modernos, todo el tema de sociedad del cuidado, ese es un sector de servicios importantísimo. Tenemos a Ana Guesmes, la directora de la división de género, y hay unos documentos, una visión que se ha desarrollado con muchas organizaciones de economistas y de mujeres y de líderes y es muy claro dentro de esto que no sólo el tema del cuidado de los niños con el envejecimiento de las sociedades, país tras país, en el año 28, 29, 30, 31, la demanda de cuidado de personas mayores de 65 años va a ser mayor que la demanda de cuidado de niños. Ya en Europa, en los últimos 12, 15 años, uno de los tres sectores de mayor crecimiento del empleo es el tema de los cuidados. El cuidado de los adultos mayores requiere terapeutas, enfermeras, instituciones, dependiendo de la edad, doctores, en fin, este tema del sector de servicios de cuidado es uno de los que va a crecer muchísimo. Todos vamos a necesitar cuidados, unos más rápidos que otros, ¿no? Y eso, si se hacen las inversiones necesarias, como hay que hacerlas, bueno, va a ser una gran fuente de empleo. Es un ejemplo, pero de cada uno de estos y de otros, uno puede ver con claridad la importancia de tener una claridad sobre ese sector. Y ejemplos de capacidad de stop. Bueno, son las mismas técnicas operativas políticas, pero en este caso para efectos de esa área de política. ¿Qué tipo de capacidades institucionales para poder tener un portafolio de sectores impulsores, para poder acelerar la transición energética, para poder construir la sociedad del cuidado, etcétera, etcétera? Eso es básicamente la idea. ¿Cómo reducir desigualdad y promover la inclusión social y la movilidad? Volvemos al gráfico de diagnóstico y la tesis principal acá es que no basta con, como ya lo dije, tener uno o dos, trabajar en uno o dos de estos temas. Desafortunadamente, y si no, ya la desigualdad se hubiera reducido en muchos de nuestros países, la desigualdad no se reduce sola, es más, si uno lo deja sola y con la revolución tecnológica posiblemente va a aumentar, ¿verdad? Más otros factores, es que se requiere entonces una especie de ecosistema institucional de mayor coordinación. Algunos ministerios, perdón, países tienen gabinete social, gabinete económico, pero eso no está funcionando, digamos, tan bien. De manera que aquí el llamado y el mensaje es tener una visión más integral de estas políticas, un marco integrado de políticas y una forma de aproximarse, porque en la medida en que se trabajan varias de estas cosas juntas, hay sinergías que ayudan a que haya más y más éxito. Ejemplos de capacidad de stop, bueno, ya mencioné la idea de fortalecer un ecosistema institucional para gestionar esta gran transformación. En el tema de la institucionalidad social, políticas sociales, sistemas integrales de información, registros sociales de destinatarios, es un tema amplísimo. El último reporte, Panorama Social de la CEPAL del año pasado, lo dedicamos justamente a el tema de cómo fortalecer la institucionalidad social y ya ha habido varias reuniones con ministros y ministras del tema social para discutir eso. En educación, importante poner el foco no solo en las tasas de escolaridad, sino en los resultados del aprendizaje. Luego, ampliar las capacidades de planificación urbana, es una de las cosas. Estos son solo ejemplos. Tenemos para cada tema un cuadrito allí en el reporte más amplio del tipo de capacidades top institucionales y también los requerimientos de gobernanza y diálogo social. Para esto, en particular, se requiere gran liderazgo presidencial y mecanismo de coordinación entre todas las instituciones responsables para contar con sistemas tributarios más progresivos. Por supuesto, esto es de las áreas más difíciles de negociación, fortalecer impuestos directos a la renta, la propiedad y la riqueza, etc. Último tema, no último tema, porque viene el de financiamiento, pero aquí está el tema de cómo promover la sostenibilidad. Bueno, como sabemos, los imperativos del cambio climático, de la actividad humana amistosa con naturaleza y planeta están con nosotros, es parte de todo un nuevo paradigma, de toda una nueva conversación y la gestión de esa transformación requiere aspectos generales, pero también profundizar en sectores. Se requiere la creación de nuevos sectores, pensemos en renovables, pero también la desaparición de algunos, gradual, poco a poco, por ahí está planteada la discusión, como combustibles fósiles. La humanidad va a seguir dependiendo de combustibles fósiles, pero cada vez menos en la medida en que se logre éxito en lo renovable. Estos son los sectores que en el documento analizamos, hay una sección sobre cada uno de ellos con el énfasis en el tema de capacidades institucionales y algunos de los dilemas de cómo, digamos, avanzar en cada uno de esos. Hay enormes ventajas competitivas en América Latina y el Caribe. Somos ya la región del mundo con la mayor proporción de renovables en lo que es generación eléctrica. Hay países que tienen 90, 95% de lo que es generación eléctrica ya renovable por la riqueza en aguas, etcétera, pero también por las inversiones que se han hecho cada vez en energías solares o viento y demás. Hay un potencial minero, ni se diga, de contribuir, sobre todo algunos países que tienen 40, 50, 60% de las reservas mundiales de alguno de los 10, 12 minerales estratégicos para la transición eléctrica y demás y ahí hay temas fundamentales de cómo hacer una explotación minera responsable, el diálogo con las comunidades, pero también cómo agregar valor. Gran oportunidad en el acceso universal a agua limpia y saneamiento en estrategias de economía circular que es todo un nuevo paradigma de producción que cada vez está llegando más. hemos trabajado por cierto con Uruguay en una estrategia de economía circular y también una gran oportunidad en áreas como el turismo sostenible, la bioeconomía, la seguridad alimentaria. Entonces, esto es el mensaje digamos optimista, pero no solo optimista sino del llamado a la acción de cosas que son tareas que los países deben hacer. Y el ejemplo aquí de nuevo son los ejemplos de las capacidades institucionales en electromovilidad para mencionar solo una esta capacidad de prospectiva y anticipar la disponibilidad de la penetración de distintas fuentes de energía el etanol, el biogas, la electricidad, el hidrógeno, cuáles son las tendencias de demanda. En bioeconomía hay grandes necesidades sobre todo de planificación y coordinación interinstitucional. En minerales estratégicos el tema de la gobernanza, de la explotación responsable de las minas, de la aplicación de políticas de desarrollo productivo para agregar valor. Un país como Chile por ejemplo que tiene tanta riqueza minera entonces ahí está planteada la discusión bueno, ¿podrá Chile eventualmente producir electrolitos, avanzar a la producción de baterías, avanzar a la producción de buses eléctricos? Lo mismo aplica en otros países. ¿Y cómo movilizar financiamiento? Es el último capítulo. Ahí hay tres o cuatro cosas que quisiera destacar de ese capítulo. Primero, las limitaciones que tenemos para estar conscientes de dónde están los obstáculos. Uno es el bajo crecimiento económico. El bajo crecimiento limita los ingresos tributarios. O sea, que parte de lograr más espacio fiscal es tratar de tener una economía que crezca más, que entonces pueda aportar más. Ese es un punto digamos obvio, evidente, pero importante que no se olvide. Los altos niveles de evasión y de ilusión y la alta regresividad de la estructura tributaria. Por eso no es casualidad que estos temas están en la agenda de una cantidad de países. No es fácil, pero están en la agenda. Reformas tributarias, mejoras para reducir evasión y ilusión. Los altos niveles del endeudamiento, sobre todo en el Caribe. El Caribe tiene en promedio niveles de endeudamiento sobre PIB que son 20, 15 puntos más que el promedio latinoamericano. Y en gran parte es porque cada año tienen que reconstruir y tienen que endeudarse para volver a reparar los daños de algún desastre natural enorme que les cuesta varios puntos del PIB. Pero América Latina también tiene niveles de endeudamiento. Hay países que están usando 3, 4 y hasta 5 puntos del PIB en servicio de la carga de intereses, no en pago de la deuda, solo para pagar los intereses. Y por eso sacamos un documento el año pasado donde argumentamos este concepto de development stress, el estrés de desarrollo, que no es solo el estrés de tener la deuda, que es pensando en el sector financiero, sino pensando en el país, que si en vez de estar usando 3, 4 y 5 puntos, o por lo menos un par de esos puntos del PIB para necesidades de desarrollo, pues eso sería ya una ampliación del espacio fiscal importante. José Antonio Campos me puede aquí corregir, pero el éxito que él tuvo cuando fue ministro de Hacienda, de tener una reforma tributaria tan difícil que es eso, luego cuando hables José Antonio puedas confirmar, pero creo que eso generó 1.5, menos de 2 puntos del PIB de Colombia. Es decir, con un esfuerzo muy grande, cuando hablamos de uno que puede sonar muy poco o dos, es una gran cantidad de dinero. Así que ese alto servicio del endeudamiento, digamos, de la deuda es un tema muy importante. Altos costos del financiamiento por las tasas de interés altas y todo el tema de la arquitectura financiera internacional inadecuada que ahora está tan instalada en la conversación internacional. Ahí vemos el tema de los ingresos tributarios, el gráfico de la izquierda tiene en anaranjado América Latina y el Caribe, como ustedes ven del 80, 90, perdón, al 2008 hubo de 15 a 20%, unos 5 puntos del PIB, pero luego se ha estabilizado el aumento de ingresos tributarios y vemos cómo, a pesar de ese aumento, la brecha con los países de la OCDE es muy grande. El promedio para el último año ahí, que está en el gráfico de la derecha, de América Latina es 21.5% del PIB como ingresos tributarios, mientras que el promedio para la OCDE es 34. Es decir, hay unos 12 puntos de diferencia y ahí están los niveles país por país. Este tema del pago de intereses, ahí se ve, es en una publicación que hicimos, cómo hay países, si vemos el año 21 que es el anaranjado, esto es para 21 países, están usando, o sea, lo que invierten en educación es el 63% de lo que pagan en intereses, pago de intereses del gobierno central como porcentaje de gasto en educación, perdón, al revés, el pago de intereses como porcentaje de lo que pagan en educación o invierten en educación, 63% con respecto a salud, 64% con respecto a protección social, 54%. Es decir, es una restricción y en la medida en que se logre avanzar en negociaciones internacionales de arquitectura financiera, de deuda, de reestructuración, de pasar las columnas de pago de deuda para años futuros, etcétera, realmente abre espacios fiscales importantes. Planteamos una, o delineamos, una estrategia de movilización de financiamiento con tres grandes áreas, un área de fortalecer las finanzas públicas a lo interno, que es todo el tema de cómo mejorar la recaudación tributaria, todo el tema de mejorar las capacidades de gestión y administración de la deuda pública, el uso de instrumentos financieros innovadores como los bonos temáticos, bonos verdes, etcétera. El tema de las políticas macroprudenciales, hay una serie de instrumentos como encajes, reservas de capital para las instituciones financieras, regulaciones de la cuenta capital, riesgos cambiarios, etcétera, que es lo que se llama políticas macroprudenciales, que pueden complementar mucho las políticas macroeconómicas y son todo un instrumental que en nuestro mensaje es que debería utilizarse más intensamente, el fortalecimiento del monitoreo del ciclo crediticio y el apoyo a la reforma de la arquitectura financiera internacional. Ese tema está muy instalado, es una gran noticia que en el pacto del futuro haya estado ahí, Naciones Unidas se han venido trabajando muchísimo en ese tema y hay momentum porque viene la conferencia de financiación para el desarrollo en España el año entrante, de manera que ya se tiene muy bien identificado cuáles son los temas y los temas son cambio en las gobernanzas de las instituciones financieras internacionales con mayor participación de países en desarrollo, eso es lo que yo decía en el discurso inaugural, no hay que hacerse ilusiones de que eso va a pasar mañana, es tal vez el tema más difícil porque es la pura economía geopolítica, pero bueno, está instalado, está en la conversación, está en el pacto del futuro, mejoran los mecanismos de reducción de deuda soberana, hay un marco común del G20, hay propuestas para un nuevo mecanismo, pero la verdad que han ido avanzando lento, reducción de riesgos como mejorar los análisis de sostenibilidad de la deuda, las cláusulas contingentes, por ejemplo, para los países del Caribe, eso es importante, ya ha habido algunos avances en esto, que básicamente dicen, bueno, si usted tiene un impacto de un desastre natural, la cláusula contingente le permite posponer pagos, reestructurar, por un periodo, da un respiro, producción de, perdón, mejora en capacidad de préstamo de los bancos de desarrollo, hay una amplia conversación sobre cómo aumentar la capitalización de los bancos, cómo tener mayor eficiencia, mayor flexibilidad, reformas en los métodos de calificación crediticia, toda una conversación sobre las rating agencies y lo que eso significa y cómo eso podría beneficiar con cambios de metodología también en los países sofocados por deuda y todo el tema del reciclaje de los derechos especiales de giro. Y también hay temas de capacidades top aquí, mejorar la gobernanza de los marcos de sostenibilidad fiscal, fortalecer los mecanismos de coordinación y coherencia entre políticas fiscal, monetaria, cambiaria y prudencial, el fortalecimiento de los procesos de preparación de los presupuestos nacionales, adquisiciones, inversión pública, etcétera. Para concluir, el mensaje de que necesitamos emprender profundas transformaciones, tenemos una propuesta de 11 transformaciones que la llamamos indispensables, la importancia de repensar, reimaginar y no quedarnos en las zonas de confort, de seguir haciendo más de lo mismo, que vemos que no ha funcionado suficiente, ya dije que hemos planteado estas 11 transformaciones y hemos planteado la pregunta de cómo gestionarlas que nos aterriza, por así decirlo, en los temas de gobernanza, capacidad de stop, espacios de diálogo social y economía política de estas transformaciones. Y esta reflexión, que creo que algo de esto incluí en mi discurso, digamos, inicial, que el desarrollo es un proceso complejo y a largo plazo, que ningún país está destinado a desarrollarse, que más bien si se descuidan avanzan en dirección opuesta, ¿verdad? El nivel de desarrollo es producto de las decisiones que se toman y de los esfuerzos que se hacen. Pero este también es un mensaje, no por ser pesimista, al contrario, es de un sí se puede, sí se puede y la cosa es qué es lo que hay que hacer. No va a ocurrir el desarrollo automáticamente por las fuerzas del mercado, no quiero meter aquí una nota ideológica, pero yo creo que toda, y en CEPAL estamos convencidos y CEPAL siempre ha pensado que el papel del Estado, la orientación, el poder de convocatoria, la capacidad de fijar direcciones y de avanzar en esa dirección es clave, ¿verdad? Por supuesto que hay un papel importantísimo para el mercado, pero solo no nos va a llevar a, digamos, necesariamente a los objetivos, menos en este mundo, menos con estas necesidades. La capacidad colectiva de definir rumbos y de mantenerlos a través de varios gobiernos y, como dije, si no, escenarios distópicos hay muchos, estancamiento, desigualdad, miedo, frustración, polarización, conflictividad y todo eso nos está pasando, ¿verdad? Entonces, el tema es cómo con políticas devolver la esperanza, ¿no? Devolver la esperanza poniendo estas cosas en práctica. Desde CEPAL estamos apoyando la reflexión, el mensaje de que si queremos cerrar brechas y evitar más décadas perdidas, no hay tiempo que perder y, por supuesto, que estamos a las órdenes de todos ustedes, tenemos abundantes reuniones y con gusto pues para dar asistencia técnica, para organizar sesiones de reflexión como siempre ha hecho CEPAL y seguir siendo un socio estratégico de todos los países. Muchísimas gracias. Gracias.